Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Se decía por ahí, nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor, pero eso es un pesimista. Hay otros criterios, ¿verdad? ¿Y el tuyo cuál es? No, hombre, yo soy de un optimismo extraordinario. Y el debate se concentra en buscar la verdad. No podemos renunciar a nuestro México, ya no lo digo ni como cancunense, ni como amigos de ustedes, ni como nada. No podemos renunciar y dejar a nuestro país en manos de la mercantilización sistemática que se inclina ante un poderío cultural extraño. No sé si esté claro, compañeros. Estado de los estados. La necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.